En esta semana LGTBI, para entenderme, y más, porque las orientaciones no tienen límite. Hay un tema que se me ha ocurrido muy curioso y a lo mejor ha pasado inadvertido, no para los que hayan visto Lo Soprano. Yo he visto Lo Soprano seis veces y si la memoria no me falla son 58 capítulos y si mi quinta bobina tiene vida, yo creo que me caerá alguna vez más porque me seducen. Hay tres o cuatro episodios que lo dedican a un personaje que si no recuerdo mal se llama Vito. Lo Soprano tiene la capacidad de que a lo mejor en el cuarto o quinto capítulo te pasa un personaje secundario. Por ejemplo, Vito, ya hablo de memoria, por favor, aparece cuando el sobrino de Tony Soprano está en una panadería, en una pastelería y hace allá una barbaridad, y aparece como de paso, creo que es ahí. Es como un figurante, ¿no? Y poco a poco va apareciendo más y más y más, hasta que resulta de que este Vito, creo que se llama Vito, en tres o cuatro capítulos como máximo, tiene un protagonismo absoluto. Vito, él es padre de familia, casado, con su hijo, con su hija, y resulta que el novio de la hija de Tony Soprano lo descubre haciendo una afilación, una madrugada, en el lugar donde trabajaba, ¿no? A partir de ahí se desarrolla todo una... Es decir, estoy hablando de la... En el mundo, digamos, de la mafia, la contemplación de la realidad homosexual con unos puntos de vista lamentables. No voy a decir la palabra curiosos. Es como cuando Tony Soprano hace alusiones a la versión heterosexual de su tío junior que tiene un amante y le hace cunilingus a su amante, ¿no? Implica ser seres tan primitivos incapaces de respetar y contemplar que las costumbres sexuales de las personas son variadas y absolutamente respetables siempre y cuando uno consienta una situación determinada. Pero simplemente recordar de que los Sopranos tienen esos capítulos con un avión... Vito, precisamente, es uno de los personajes mafiosos que en el mundo de la construcción donde él se encarga más dinero produce a la organización que a Tony Soprano para entendernos. Pero tiene su cuñado su cuñado que es una especie de neardental ahora que me viene ahora que me viene a la cabeza impresentable. Después, cuando ocurre lo que ocurre está el hijo mayor de Vito que lógicamente pues tiene una desorientación y por tanto vive una confusión es un chico gótico, por llamarlo de alguna manera, adolescente y por tanto eso implica una serie de problemas sociales en la escuela con la madre y demás y con su tío que es un neardental cromoñón absoluto es interesante contemplarlo y no desde la frivolidad no se trata de banalizar nada, ni mucho menos se trata de cómo algunas personas cuando hablan de lo que tendría que ser normal, tranquilo, equilibrado lo convierten en una especie de pecado mortal donde pesa la religión, donde pesa el que dirán y donde pesa la hipocresía pero nunca la autenticidad, la comprensión la capacidad de entender que el otro es distinto y que no hace absolutamente daño a nadie dentro de los pactos que se puedan realizar en las relaciones humanas en fin, simplemente recordarlo por si sirve de algo hasta pronto espero